Los sindicalistas tuyos son una mierda, porque son los que defienden la fuente de trabajo. La paritaria, la paritaria. ¡Vos amigos! La paritaria. ¿Vos sabés lo que lograron los canales con el paro de la paritaria? Cerrar estudios y quedar gente afuera. Pero no van los sindicatos a darle laburo ahora, eh. Quedaron por lo menos 40 compañeros en la tele afuera. Los hicieron parar, cerraron estudios, bajaron la zona de grabación, quedaron dos equipos afuera. ¿Qué sindicato sería el sindicato de televisión? Si vos tenés la mitad de la gente la tenés en negro, y la que está en blanco gana dos mangos con 50, y un tercio es pobre, listo, los sindicatos fracasaron. Se terminó la discusión. Si están hablando de solos de 200 lucas, los sindicatos fracasaron totalmente. Además, sindicalistas ricos, empleos pobres. ¿No les da vergüenza? ¿Eh? Satside. Satside. Ah, Satside, claro. Ahora le llamás a Satside y dice, yo tengo 450.000 visitas en mi página. Satside, el constitucionalista. Satside. Satside. ¿Vos no te da vergüenza? A vos no. Digo, al pueblo, tener sindicalistas como los Moyanos, Barrio Nuevo, Millonarios, Trillonarios, y que la gente la tienen con el bombo en Plaza de Mayo, pidiendo aumento hace 70 años, y ellos tienen campos y campos, departamentos y campos y casas, y departamentos en el exterior. Autos. Autos. Y coleccionan autos. Y ustedes, dos laburos partiéndose el orto para darle de comer a sus hijos, sindicalistas, hijos de una gran mil puta, que apoyan ahora al peronismo. Es una porción y pasa, lo hemos visto. Bueno, pasa. No podemos tapar el sol con un dedo. No. Pasa. ¿Queremos más de lo mismo? No. Yo no quiero más. ¿Sabes que quiero...? Bueno, queremos que no sea lo mismo. Quiero como en Estados Unidos, ¿viste? En Estados Unidos, contrato de laburo. Vos venís a laburar, no me cumplís el contrato, te vas. Si cumplís, te quedás. Ahora, si te vas, el de enfrente te toma. Porque como no hay sindicato, todo el mundo toma a la gente porque no hay juicios laborales. Pero acá, muchos, muchos, entran a laburar por el juicio. ¿Sabes qué dicen muchos? Che, entran a laburar, ¿sí? Y si me arrancan, ¿qué tengo que pedir? Porque la industria del juicio, la industria del juicio, nada, no, pero disculpenme, ¿no? Funden empresas, funden empresas. Funden empresas, la industria del juicio. Pero nosotros también, ¿viste? Hay gente que vive de juicios. ¿Me tienen que dar dos millones de dólares? Funden empresas. Entonces, ¿sabes qué hace el VAR? Toma un venezolano. Si no hay sindicato, toman cuatro o cinco argentinos. Pero ¿sabes qué pasa en el Ministerio de Trabajo? Cuando entras como patrón, ya estás perdiendo el juicio. Entonces, ¿sabes qué dice la gente? Se va a la mierda. Mi hijo se fue a Europa. Cierro el VAR. No quiero a nadie. Porque después me come el VAR el que viene a laburar. Pero el sindicato no está defendiendo al de la 9 de julio, al de la avenida de mayo, que los piqueteros no lo dejan laburar nunca y tienen el VAR cerrado hace años. Ahí no está el sindicato defendiéndolo, ¿eh? Son igual que las mujeres en lucha. No están defendiendo a la mina golpeada, humillada, desaparecida. Para lo que les conviene. Entonces, para lo que les conviene, hay que votarles en contra al peronismo. Siempre. Hasta limpiarlo. Porque el peronismo está viciado de corruptos y sinvergüenza. Nos han robado la vida a la Argentina. Cristina Kirchner nos robó la vida. Y todavía estamos discutiéndola cuando tendrían que estar en cara. Todavía estamos discutiendo si Máximo Kirchner, si Kicillof, cuando tendrían que estar todos presos. Alberto Fernández, sinvergüenza, hace 8 meses que no es presidente y cobra. ¿Dónde mierda está? Entonces, ustedes que vienen acá, ¿viste? ¿No vos? Vienen acá, no, porque a mí me corresponden las 6 horas de trabajo. Saben cuáles son todos los derechos. Está perfecto. Yo también soy laburante por sueldo. Pero obligación ninguna. Yo no falto nunca. No me enfermo, no me agarra papera, no me agarra nada. Los demás, los lunes están siempre con gripe, se le torció el pie, le afectó la columna, la cadera. No, y aparte, pará, y sindicatos muy sensibles como la educación, Varadel, digamos, es un tipo que juega con el futuro de un montón de chicos que si no estudian, mañana no van a tener nada. ¿Qué me viene a hablar de esta Argentina podrida, viciada, destruida por esta gente de mierda, que todavía están en la palestra, todavía, te digo, el gordo Gelman, este pelotudo, que vino acá, se paró ahí atrás porque había un paro de 2 horas del sindicato, y en cambio venía a controlar, me dijo a mí, ah, está el bocón este ensobrado, ahí, gordo boludo, y vos sos un lastre del sindicato, que vas a Bucaguita, estúpido. Entonces, realmente, terminemos, viste, con la historia de creer siempre lo mismo. ¿Qué defensa del laburante hay? Cuando Perón subió al país, la Argentina era un bergel, está bien, peleó por los derechos Perón y Evita, pero Perón y Evita murieron. Los sindicatistas y los sindicatos quedaron, y los empleados son cada día más pobres, están en la ruina, destruidos, los llevaron a la situación de croto, vos, Jimena, alquilás, tenés un pibe, no llegás al 15 del mes, estás hecha mierda de Guita, la verdad, siempre te ayuda alguien, mi hija está igual, todos están igual, ustedes son jóvenes, y la salida es Ezeiza, pero los sindicalistas siguen, a ver si los hijos de los Moyanos se van, a ver si los hijos de Barrio Nuevo se van, se van, sí, como la hija de Isi, a ser de modelo Nueva York, a vivir en un loft en Nueva York y ser modelo, pero no se van a partirse el culo de mozo, junto a los demás exilados de los países con dictadores, a Europa, entonces que vienen a hablarme a mí ahora, quién va a renovar este país de mierda, el país no, el país de bendito, con este gobierno de mierda, de peronistas de mierda, ladrones, hijos de puta, narcotraficantes, que van a hacer el futuro, ¿qué futuro? se arruinaron el pasado y el presente, ¿de qué futuro me hablás? Por eso hablan lindo, por supuesto, te venden un auto todo podrido, y te dicen que es cero kilómetros, por supuesto, que hablan lindo, todos los cagadores hablan lindo, todos los estafadores hablan lindo, es más, un preso con un teléfono de la cárcel, te hace llevarle la grita del secuestro a tu abuela, y no hay ni secuestro, ni un carajo, todos hablan muy bien los corruptos y los delincuentes, por eso está el país como está.